¿Qué es la posición del Colegio Médico Dominicano ante la epidemia del virus de chikungunya? El Colegio Médico Dominicano, comprometido con el bienestar de médicos y médicas, así como la salud del pueblo, hace pública su posición ante la epidemia del virus de chikungunya en el país a los fines de que no alcance mayor dimensión. A partir del día de hoy, estamos lanzando la estrategia denominada Movilización Social contra el Chikungunya, a través de nuestro Secretariado de Extensión, lo que significa que trabajaremos con los Ministerios de Salud, Educación, Medio Ambiente, Turismo, como FEDOMU, LACAS, INDRI, Sanidad Militar, INAPA, Sector Salud, las comunidades, alcaldías, empresarios, Zona Franca, universidades, juntas de vecinos, clubes sociales, en todas las provincias, iniciando por las más afectadas, es decir, Jaina y San Cristóbal, y a partir de mañana en el Área 3, que incluye Villa Meya. Nuestro calendario será simultáneo en todo el país, a partir del día de mañana 8 de mayo. Recordemos que el Colegio Médico Dominicano tiene presencia a nivel nacional. Estamos convocando a todos los provinciales y regionales a una gran asamblea para tratar la logística correspondiente.